La titular de la Secretaría de Salud del Estado, Mónica Liliana Rangel Martínez, informó que San Luis Potosí recibirá las primeras dosis contra el virus de la influenza a mediados del mes de octubre, por lo que hizo un llamado a la población para estar atenta a las fechas para la campaña de vacunación. Primero, como todos los años, será nuestro personal de salud, que será el primero en ser vacunado, de ahí los que tienen grupos de riesgo, menores de cinco años, mayores de 60, hipertensos, diabéticos, embarazadas, muy importante, embarazadas, pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, y que obviamente estaremos después abriéndolo a la población en general, pero no esperarse, no esperarse hasta que llegue ya la temporada de mayor frío para poderse vacunar. Asimismo, el director de Salud Pública, Miguel Ángel Lutz-Steiner, mencionó que el inicio de la campaña se tiene contemplada para el mismo mes, pues se busca evitar casos de personas que se contagien de influenza y de COVID-19 a la vez. Este año va a ser muy importante el poder iniciar y concluir lo más rápido posible para evitar esta combinación de las dos enfermedades. Participan todas las instituciones del sistema estatal de salud, se lleva un registro, hay un sistema de información, se iniciaron ya las capacitaciones. Se espera que la entidad Potosina reciba cerca de 850 mil vacunas contra la influenza. Tenemos que dar prioridad a las personas que tienen mayor riesgo de tener una enfermedad grave. Esta vacuna es muy importante, tiene algunos componentes que protegen contra tres tipos de virus de influenza. Estos virus mutan mucho, son virus cambiantes. Cada año se tiene que relaborar la vacuna. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.